En la búsqueda de 160 historias por el cumpleaños de Fray Ventos, el protagonista de la historia de hoy es un árbol, el palo borracho de la terminal. En 1910, Ana María Dardán, teniendo aproximadamente 10 años, es enviada por su madre a plantar este ejemplar que le habían regalado para el jardín de su casa. Ellas vivían donde es la esquina de las calles Argentina y Rincón y ese jardín estaba colmado de plantas, por lo que la niña es enviada hacia acá a plantar el árbol en la casa de sus abuelos. En esta manzana estaba afincada la familia Herrovidar y luego fue la familia Dardán Herrovidar, una familia muy antigua que hoy quedan algunos descendientes y que es muy interesante que se haya respetado la especie vegetal, sobre todo cuando el proyecto de la terminal. Es una preexistencia que tenemos del siglo XIX aquí en Fray Ventos en esta manzana. Lo importante del personaje de hoy es que haya trascendido a lo largo de 100 años, a pesar de que el padrón fue cambiando de titulares hasta ser incorporado o ser parte del proyecto de la terminal. Indudablemente que este árbol fue una preexistencia que había en el lugar y quienes proyectaron la terminal de Omnibus respetaron al árbol o al ser vivo para mantenerlo como un referente, sin capaz, sin saber la historia que encerraba en sí mismo el árbol. Llegar a 160 años y que tengamos este tipo de ejemplos de historia es muy satisfactorio para las nuevas generaciones. Era un pequeño aporte para este cumpleaños de Fray Ventos.